Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la información del entretenimiento. Continúan las noticias de Shakira y Piqué, quienes confirmaron su separación después de 12 años de relación. Aún se desconocen las razones, pero lo que sí pidió la pareja fue que tanto la prensa así como sus seguidores respeten su privacidad. Y por estos días se desarrolla salsa al parque con grandes artistas del género. Bueno, pues alguien que estará mañana en la Cinemateca de Bogotá es Bobby Cruz. El artista va a presentar su libro Contra Viento y Marea. Hablamos con él. Y en el norte de Bogotá se inauguró la librería del Fondo de María Mercedes Carranza. Este espacio acogedor y con un diseño muy moderno cuenta con aproximadamente 13 mil ejemplares. Allá está nuestra compañera Katherine Zulaga. Katherine, muy buenas noches y cuéntenos cómo está este espacio. Daniela, televidentes, muy buenas noches. Nos trasladamos. Feliz noche Katherine, gracias. Y ahora hablemos de esa cita que tenemos.